Si querés me quedo a ver lo que le haces. ¿A qué? A la plancha. Ah, no, no, porque ahora en este momento no la voy a agarrar, la agarro más tarde, porque tengo que ir cocinando para los chicos. Ay, sí, no, y cocinar para cuatro, yo me imagino, lleva mucho tiempo, decímelo a mí. Sí, no, igual hoy somos en su y yo nada más porque el leíto se fue no sé dónde y segundo se volvió al campo, ¿viste? Ay, no me digas, en serio. Y sí, cuesta adaptarse acá. Bueno, igual te agradezco que te ocupes de mi plancha, ¿no? Después me decís cuánto es, ¿eh? No, 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 de ninguna manera. No, 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 te la devuelvo. Bueno, no, está bien, la verdad que sos un caballero, cualquier mujer del barrio moriría por un tipo como vos. Bueno, me voy, mañana hablamos, ¿sí? Y chao, y gracias. No, no, después, gracias. Uy, bueno, me voy, permiso, ¿eh? Sí, sí. Permiso. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Al contrario. Estaba por preparar la ensalada de zanahoria y plancha. ¿Qué? No, y huevo, zanahoria y huevo, mirá, qué casualidad, ¿no? ¿Qué me mirás? Nada. Nada. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, tengo que agarrar una plancha, igual, no sé cuál. ¿Con la señora? Bien. Es la vecina. Ya sé quién es, pero bien. Sí, bien.